Muy buenos días a la ciudadanía, la entidad municipal de Aseo Potosí en este feriado largo ha estado trabajando de manera más con más fuerza podemos decir, puesto que el día viernes no hemos trabajado por el feriado, pero sí el día sábado, el domingo también con personal de emergencia y el día de hoy estamos con toda normalidad cabe descalcar que en estos días de feriado se han creado muchos microvasurales en toda la ciudad, ha incrementado en sectores donde no sabían generarse microvasurales, ahora se ha visto el día de hoy seguimos con este tema de poder eliminar los microvasurales el fin de semana no lo hemos podido porque era bastante me imagino que hasta el día de mañana ya vamos a estar con una ciudad libre y sin microvasurales, entonces aprovechar los medios de comunicación llegar a la conciencia de los vecinos, que no saque su basura evidentemente hemos tenido un feriado largo que hemos compartido con nuestra familia pero hemos sacado nuestra basura a las esquinas se ha generado mucho microvasural, entonces no hemos podido nosotros abastecer el día sábado con el trabajo, tenemos aún en otros sectores y hoy en la mañana nos han llamado con las denuncias para poder recoger estos microvasurales llegamos, queremos llegar a la conciencia de nuestros vecinos para que nos pueda comprender y aguardar con sus residuos en sus domicilios no lo saque a las calles, no lo saque a la esquina, no lo saque donde el vecino y eso afea a nuestra ciudad queremos llegar a la conciencia de ellos y gracias a ustedes medios de comunicación para que nos ayuden siempre en poder concientizar a los vecinos ¿Qué zona de la zona focalizada tiene que ser? Bueno, en todo lo que es la ciudad hemos tenido más incremento de microvasurales sectores donde no había, ahora sí hay microvasurales esperemos que sea solamente por estos días y que no se generen más microvasurales ¿Qué pasa con el tema de lavaturas en los accesos a nuestra capital? Bueno, el tema de los accesos estamos mandando a nuestro personal a poder hacer limpieza no será todos los días pero sí cuando tenemos espacios hemos presentado un proyecto al gobierno municipal la gestión pasada donde en el proyecto indica que se va a contratar personal se va a disponer vehículos se va a hacer la adecuada disposición de sus residuos pero hasta la fecha no tenemos respuesta del gobierno municipal lo seguimos haciendo de manera gratis lo cual no es tan coherente lo que queremos es que nuestras autoridades también nos apoyen en este tema porque al mandar vehículo, al mandar personal estamos cancelando y esos recursos que salieron de la actividad entonces lo haríamos también a nuestras autoridades que nos puedan dar viabilidad a ese proyecto que hemos presentado ¿Cuál es impresionante el día en que trabajar en este proyecto? Bueno, se ha tomado en cuenta alrededor de 15 personas para que vayan a los cuatro accesos y en cada acceso un vehículo entonces así poder mantener medianamente limpio nuestra ciudad y ahí al pasar el tiempo incrementar tal vez personal para que se mantenga limpio en su cabalidad nuestro acceso en su cabalidad nuestro acceso a la actividad a la actividad al margen a la actividad